Capítulo 4 El marqués se encontraba de pie en la puerta observando al conde y a sus dos compañeros que se alejaban bajo los robles. Sólo los años que llevaba ejerciendo un fuerte control sobre sus sentimientos le habían permitido contener hasta el último momento los deseos que sentía de borrar a golpes la sonrisa de satisfacción y desprecio que había en el rostro de Matlock. Al salir de la capilla éste había dicho con la misma voz burlona de antes. Supongo Brun que no será lo bastante hospitalario como para ofrecernos una copa de champán para celebrar tan feliz ocasión, ¿verdad? Sin contestar, el marqués se había apartado de Clara en cuanto terminaron de casarse y encabezó la comitiva que recorrió el pasillo desde la capilla al vestíbulo. Al llegar miró al conde de una forma que expresaba con toda claridad que debía marcharse de su casa. Intuyó por la expresión de Matlock que éste trataba de decidir entre provocarle aún más o marcharse en silencio. Al fin pareció optar por lo segundo. Se dirigió a la puerta principal y descendió la escalinata para montar sobre su cansado caballo de un modo que trataba de ser una última muestra de desafío. El abogado y el clérigo le siguieron y los tres se alejaron mientras Brun los observaba con un odio tan intenso que habría intimidado a cualquier hombre corriente. Luego, con una última mirada a los tres jinetes que se perdían en la distancia, llamó a uno de los palafreneros que habían estado cuidando sus caballos y se disponía a volver a las caballerizas. Ven, sí milord, en silla a trueno y tráemelo ahora mismo. Bien milord. El marqués, sintiendo que no podía enfrentarse a Clara no regresó a la casa. Por el sendero de Grava se encaminó al lago. La fina capa de hielo que lo cubría a primeras horas de la mañana se había quebrado y ahora los patos y los cisnes se deslizaban por el agua placidamente. Un pálido sol había logrado abrirse paso entre los nubarrones y arrojaba una luz tenue y dorada. Era la primera vez que le derrotaban en una batalla, pero había sido una en la que no hubiera podido ganar de ningún modo. Todo había sucedido con tanta rapidez que apenas podía creer que lo ocurrido no fuera una simple fantasía. Mas subsistía el hecho innegable de que ahora estaba casado con una mujer a la que había visto por primera vez la noche anterior y en extrañas circunstancias. Casado. La palabra resonaba en su cerebro que por el momento no parecía capacitado para enfrentarse a una situación casi inimaginable. Se quedó mirando abstraído el lago hasta que oyó las pisadas de un caballo que se acercaba. Se dio la vuelta y comprobó que el palafrenero le había llevado a Trueno, uno de sus caballos favoritos. El marqués sospechaba que sólo haciendo ejercicio violento podría calmar un poco la furia que rugía en su pecho como una tempestad. Saltó a la silla y sin decir una palabra se alejó al galope por una ruta que atravesaba el parque y por la cual podría correr hasta que tanto él como Trueno quedaran exhaustos. En la casa, después de ver partir a su tío, Clara se dirigió a la escalera y la subió con lentitud. Cada paso significaba un gran esfuerzo ya que el dolor de las heridas se intensificaba por momentos. Debido a su estado físico, no podía pensar con claridad en el matrimonio con el marqués y en todo lo que entrañaba. Lo único que deseaba era acostarse y estar sola. Logró llegar hasta su cama y se tendió en ella con cuidado de no lastimar su espalda más aún. Sin embargo, el dolor era tan insoportable que cerró los ojos y se aferró a la esperanza de perder el conocimiento. Horas más tarde, Clara despertó de un sueño que en parte había sido desmayo, pero como no tenía deseos de enfrentarse a la realidad, se dejó vencer de nuevo por una especie de letargo. Cuando volvió a despertar trató de darse la vuelta y como la sangre de las heridas se había pegado a la sábana no pudo contener un grito de dolor. Al oírla alguien corrió a su lado. Era la señora Peele, el ama de llaves, mas a Clara le resultó difícil reconocerla en el primer momento. ¿Está despierta mi lady? Supongo que sí. Me pregunto si la señora marquesa se sentirá lo bastante fuerte para que la cambiemos a otra habitación. Todo está preparado ya mi lady y creo que debo ponerle un guento en la espalda. Solo así podrá meterse en la cama como es debido y descansar. ¿Cómo le pareció más fácil obedecer que oponerse? Clara permitió que la señora Peele la condujera por un largo corredor al ala sur de la casa. Estaba demasiado cansada para que algo le interesara y solo más adelante supo que había sido instalada en el dormitorio donde siempre habían dormido las castellanas de Brum, utilizado por última vez por la madre del marques. Cuando entró en él, lo único que sabía era que le dolía mucho la espalda y estaba agotada. Como un animalito herido quería ocultarse en un rincón lejos de todo lo que la asustaba. Sintió mucho dolor cuando le quitaron el vestido, pero el ungüento que la señora Peele aplicó sobre la piel abierta y cubrió con paños limpios y suaves se lo calmó. Le dieron de beber algo caliente que le supo a leche con miel, pero no tenía suficiente curiosidad para preguntar. Ayudada por la señora Peele se acostó en la amplia cama de postes tallados y sobredorados que servían de apoyo a un dosel con ángeles, hojas y flores igualmente tallados con exquisita maestría. Pero nada de ello era real para Clara que solo podía pensar en poner la cabeza sobre la almohada y cerrar los ojos. El ama de llaves corrió las cortinas sobre los tres grandes ventanales de la habitación y la joven, cuando se quedó sola, trató de volver a cerrar su cerebro a todo pensamiento y se concentró en lograr el sueño. El marqués no regresó a la casa hasta bien entrada la tarde. El mayordomo, que tomó su chistera, los guantes y la fusta, le miró con disimulo y tuvo la impresión de que estaba agotado. Incluso parecía considerablemente más viejo que por la mañana. Los sirvientes estaban estupefactos por lo sucedido ya que se habían dado perfecta cuenta de que su amo había estado en la capilla con un clérigo y la extraña jovencita con la que llegara inesperadamente la noche anterior. La señora Peele era la personificación misma de la discreción, mas las doncellas no habían resistido la tentación de contar en la cocina que la joven en cuestión tenía el cabello corto y vestía ropa masculina, un uniforme de Eton bajo la capa de piel de su señoría. Un caballero de Londres ha venido a ver a mi lord anunció el mayordomo. Me he permitido conducirle al estudio. Por un momento el marqués pensó que podía tratarse de Henry Hansket pero era demasiado pronto para su llegada. Su primer impulso fue decir que no deseaba ver a nadie, pero los buenos modales le aconsejaron no actuar de tal modo con alguien que había ido desde Londres para verle. Aunque deseaba bañarse y tenía hambre se dirigió al estudio decidido a despachar el asunto lo más rápido posible. Un lacayo le abrió la puerta y al entrar Brum advirtió con sorpresa que su visitante era un miembro de la Casa Real. Buenas tardes Bingham saludó el marqués. Le pido que me disculpe por haberlo hecho esperar. No aguardaba su visita. Decidí traerle yo mismo la información contestó el señor Bingham. Su majestad expiró anoche a las 8 y 32 minutos exactamente. El rey ha muerto. Exclamó el marqués. A pesar de que todos lo esperaban hacía tiempo, la noticia le sorprendió. Ha muerto repitió el señor Bingham, pero como hoy es el aniversario de la ejecución de Carlos I la proclama del ascenso al trono del nuevo monarca no se efectuará hasta el lunes. Y por supuesto él espera que yo esté presente concluyó el marqués casi hablando para sí. Por esa razón me apresuré a venir mi Lord. Su majestad ya ha preguntado por usted. Gracias señor Bingham. Y permítame ofrecerle una copa de champán. O prefiere brandy. Champán si me hace el favor. Se quedará aquí esta noche por supuesto y partiremos hacia Londres mañana a primera hora. Cuanto antes mejor. Su majestad se encuentra abatido por el dolor y no hay nadie a quien desee tener a su lado tanto como usted Lord Groom. El marqués recibió el comentario sin mucho entusiasmo. Sabía lo temperamental que podía ser el nuevo rey. Siempre dramatizaba con exageración cuanto le ocurría. Comenzó a los 22 años, cuando se hirió con un cuchillo en un acto de desesperación porque estaba decidido a lograr que la señora Fitzberger se casara con él. Desde entonces, en cuanta ocasión se le presentaba, recurría para expresarse a histerismos bastante fastidiosos. Mientras le servía al señor Bingham una copa de champán, Ivo Brun se decía que las escenas que el nuevo rey haría por la muerte de su padre eran lo último que deseaba presenciar, y menos después de lo que acababa de sucederle a él. Esto le hizo recordar a Clara. Si debía ir a Londres, ¿qué haría con ella? ¿Cómo anunciar aquel matrimonio inesperado? La noticia de su unión con una joven de la que nadie había oído hablar jamás iba a causar casi tanta sensación como la muerte del rey. Al tomar su copa, advirtió que el visitante no estaba bebiendo de la suya, sino que le miraba como esperando que dijera algo. Reaccionando, levantó la copa y dijo. El rey ha muerto. Viva el rey. Dios salve al rey. Contestó el señor Bingham y bebió el champán como si necesitara un reconfortante. Más tarde tras dar instrucciones al mayordomo para que condujera al señor Bingham a una habitación para invitados Brun subió al ala sur de la casa esperando que su ayuda de cámara le tuviera listo el baño ya. Mientras se bañaba pensó que analizaría aquel nuevo problema que imposibilitaba que se quedara en el campo como se proponía. Casi había llegado a su habitación, cuando por una puerta cercana vio salir a la señora Peele. Supuso que Clara había sido trasladada al cuarto continuo al suyo, lo cual significaba que toda la casa se había enterado de su matrimonio y ya habían comenzado a tratarla como nueva merquesa de Brun que era. Por un momento le enfureció el hecho de que se hubieran adelantado a sus instrucciones. Si hubiera podido obedecer a sus impulsos habría mandado a Clara al desván tan lejos de él como fuera posible. Pero cuando la señora Peele le hizo una respetuosa reverencia, volvió a ejercer su control habitual sobre sí mismo y la escuchó con rostro inexpresivo. «Mi lady ya está mejor». Pensaba pedirle autorización a su señoría para mandar llamar al médico, pero creo que ya no es necesario». Brun se puso tenso. Si el médico del pueblo examinaba a Clara, no podría guardarse el secreto de que la flamante marquesa de Brun había sido golpeada de forma brutal, historia que correría de boca en boca por todo el condado. «No deseo», señora Peele dijo en tono autoritario, que nadie se entere de las lesiones que sufrió la señora marquesa. «Confío en que se encargará de que no se hable sobre ellas ni dentro ni fuera de la casa. Haré todo lo posible», mi lord afirmó la señora Peele. Hizo una nueva reverencia y el merqués se apartó de ella para abrir la puerta de su dormitorio, entrar y cerrar con cierta violencia. La señora Peele lanzó un suspiro y se alejó por el pasillo. Ivo Brun se habría sorprendido al saberlo acongojada que se sentía la buena mujer por el hecho de que se hubiera casado en circunstancias tan extrañas e inexplicables, con una joven que no sólo había sido maltratada de un modo que le parecía horripilante, sino que tampoco era el tipo de dama que ella hubiera deseado para esposa de su señor. «Cabello corto y pantalones», murmuró la señora Peele para sí mientras se dirigía hacia otra parte de la casa. «Dios mío, ¿a dónde vamos a parar?». El marqués y el señor Bingham cenaron juntos y discutieron con discreción lo que sucedería ahora en que, al cabo de tantos años de espera el regente ocuparía por fin el trono. «Sólo espero señor Bingham», dijo Brun, «que su majestad escuche, a diferencia del primer ministro y su gabinete, mis continuas advertencias acerca de que conviene hacer reformas antes de que sea demasiado tarde». Bingham, que era un hombre inteligente, movió la cabeza con pesadumbre. «Las cosas están empeorando en el norte, Milor. Pero por desgracia los que están en el poder parecen pensar que si hacen caso omiso de lo que sucede los problemas se solucionarán solos». El marqués tenía una expresión sombría al decir. «Lo que se necesita es bajar los precios de los comestibles, subir los sueldos y que la gente trabajadora sienta que el gobierno comprende sus problemas e intenta solucionarlos. Estoy seguro de que su majestad comprenderá lo que se necesita si su señoría habla con él». Pero el marqués temía que el nuevo monarca, abrumado como estaba por problemas personales, no le prestase mayor atención. Pensando en el desgraciado matrimonio del rey con la escandalosa princesa Carolina, la cual vivía en el extranjero haciendo literalmente lo que le daba la gana, y Bobrum recordó a Clara con una nueva aprensión. «¿Y si ésta se comportaba igual que su alteza?» Aunque nunca hablaba de ello, se sentía muy orgulloso de su linaje. Sus antepasados formaban parte de la historia de Inglaterra. Los Bromley, pues éste era el apellido familiar, siempre habían destacado en la corte y participado en incontables batallas tanto en tierra como en el mar. Él mismo se había cuidado siempre de no hacer nada de sonroso que pudiera poner una mácula sobre el escudo que con tanto orgullo lucía en todas sus pertenencias. Tratando de calmar el tumulto que surgía en su interior, se dijo que Clara, aunque había aparecido vestida de forma reprobable y con el cabello corto, era sólo una niña y no se la podía comparar con la desagradable princesa Carolina. No sería difícil lograr que una chiquilla de 18 años se comportara en el futuro como era debido. Después de todo, se dijo, «En tiempos de guerra tuve bajo mis órdenes a todo un regimiento». Sin embargo, tuvo la desagradable impresión de que una mujer, fuera cual fuese su edad, podía ser más difícil de manejar que un pelotón de soldados a los que se les había inculcado la idea de la obediencia. Continuó charlando con el señor Bingham, pero cuando éste expresó su deseo de retirarse a descansar, el marqués decidió que debía avisar a Clara del repentino e inevitable cambio de planes. Suponía que al día siguiente aún no estaría lo bastante bien como para viajar, pero tampoco deseaba dejarla sola mucho tiempo en Broome. Aunque su presencia en Londres iba a plantearle dificultades, tenía la inquietante sensación de que era mejor que Clara estuviera cerca de él, para saber lo que estaba haciendo y planeando. «Es mi esposa», se dijo, «y cuanto antes le haga comprender que no aceptaré tonterías, mejor». Después de dar las buenas noches al señor Bingham se dirigió a su dormitorio. Había mirado el reloj del vestíbulo antes de subir la escalera y, como aún no habían dado las diez, supuso que no era demasiado tarde para molestar a Clara. Decidió que, como el rey no sería proclamado como tal hasta el lunes, sería un error anunciar su matrimonio antes de la proclama. Esto significaba que aún disponía de algunos días. «Esperaré hasta estar en Londres para saber con exactitud lo que sucede», se dijo. Llegó a la puerta de la habitación donde dormía Clara y titubeó. «Sería más natural que entrara por la puerta de comunicación que había entre sus dos habitaciones, separadas sólo por un pequeño gabinete, en el cual su madre solía pasar mucho tiempo. Era muy femenino y estaba amueblado con todos los objetos que la marquesa había atesorado, retratos de su hijo y de sus hijas cuando eran niños, otro de su esposo en lugar destacado y algunas bonitas pinturas de artistas franceses que Ivo también admiraba. Al entrar en el gabinete tras haber dado instrucciones a su ayuda de cámara para que hiciera el equipaje en el acto, le contrarió el hecho de que alguien lo estuviera utilizando de nuevo, sobre todo una esposa que no quería. Decidió que lo más importante en aquel momento era establecer su relación con Clara de forma que no quedara en ella la menor duda de quién era el amo y de que debía actuar como correspondía a una esposa. Como de costumbre, y de acuerdo con las órdenes del merqués, todo en brume estaba listo para su uso inmediato y el gabinete, aunque no había entrado en él desde que volviera a la casa, estaba lleno de flores y las velas se hallaban encendidas. Esto se hacía todas las noches cuando él estaba en brumí, aunque nunca abría la puerta de comunicación entre el gabinete y su dormitorio, sabía que todo estaba dispuesto por si deseaba hacerlo. Sin embargo, ahora tuvo la sensación de que la habitación había sido preparada para Clara y sus ojos se oscurecieron. Con deliberación, no miró el retrato de su padre colocado sobre la chimenea, ni uno muy hermoso que Sir Joshua Reynolds había pintado de su madre y que se encontraba en la pared de enfrente. Se dirigió rápidamente a la puerta de comunicación y, por un momento, se quedó con la mano extendida para hacer girar el picaporte, sintiendo una profunda repulsión. Todos sus instintos protestaban contra la mujer que le había arrebatado su amada libertad. Mas recapacitó y se dijo que no había sido culpa suya y sería injusto acusarla de lo ocurrido. Dio la vuelta al picaporte y descubrió que la puerta estaba cerrada con llave. Trató de hacerlo girar de nuevo para asegurarse de que no se había equivocado. Como no podía creer que Clara se hubiera encerrado de forma deliberada, pensó que por alguna tonta omisión de la doncella la puerta había quedado cerrada. Consideró la posibilidad de ir por el pasillo y entrar en el dormitorio por la otra puerta, pero le pareció mejor llamar. Levantó la mano y dio unos golpes no muy fuertes porque no quería que su ayuda de cámara se percatara de lo que sucedía. Como nadie respondió llamó de nuevo. Clara creyó que no le había oído, pero después de un momento ella contestó. ¿Qué? ¿Quién es? Quiero hablar contigo. Abre la puerta. Tras una breve pausa ella replicó firmemente. No, es importante que hable contigo. No hubo respuesta e Ivo pensó que tal vez ella se estaba levantando de la cama para abrir. Cuando habló de nuevo, estuvo seguro de que así era, porque oyó su voz más clara. ¿Para qué desea verme? Preguntó Clara. Mis planes han cambiado y necesito explicártelos. Puede hacerlo a través de la puerta. Ivo comenzaba a enfadarse. No seas absurda. Dijo con voz aguda. No puedo hablar contigo a través de una puerta cerrada con llave. ¿Por qué no? Porque es ridículo e innecesario. Ya me había acostado. Quiero dormir. Eso lo entiendo repuso él con paciencia, pero aún así quiero hablar contigo y soy tu marido. Lo sé, pero no tengo deseos de hablar con usted a esta hora de la noche. Tal vez sea tarde, pero me han dicho hace un rato que estabas dormida y he preferido no despertarte. Ahora debo hablarte porque me voy a Londres mañana temprano. Le pareció que ella estaba considerando lo que le había dicho. Abre la puerta Clara. Órdeno. Te diré lo que ha sucedido. No, el monosílabo tenía un tono decidido. Ivo resistió el impulso, extraño en él, de lanzarse contra la puerta y hacer saltar la cerradura si era preciso. Insisto en que hagas lo que te digo. Es importante que sepas por qué me voy a Londres. Puede dejarme una nota contestó Clara, a menos que desee que le acompañe. Pero la verdad es que no me siento lo bastante bien para viajar. No, no iba a sugerir eso, pero será necesario que te reúnas conmigo dentro de un par de días. Muy bien contestó Clara. Cuando me sienta mejor, trataré de cumplir sus instrucciones. Ivo percibió que su voz se iba alejando y comprendió que había vuelto a la cama. Le resultaba increíble que le desobedeciera con tal deliberación. Un momento después oyó su voz que decía desde lejos. Buenas noches, Milor. Y entendió que la conversación, si así podía llamársela, había terminado. A la mañana siguiente, varias horas después de que el merqués partiera hacia Londres, la señora Pee le llevó a Clara el desayuno a la cama. En la bandeja iba también una carta escrita con mano firme. El sobre, dirigido a ella, mostraba una letra clara y vertical. Clara pensó que la habría reconocido como la letra del merqués en cualquier sitio que la hubiera visto. Era como él, autoritaria, decidida y, en cierto modo, abrumadora. Deliberadamente, porque sabía que a él le hubiera molestado de saberlo, desayunó antes de leerla. Como se sentía mejor que la noche anterior, disfrutó de los huevos bien preparados, de la mantequilla reciente y de la jalea de membrillo que era una de las especialidades de la cocina de Brum. Solo cuando terminó de comer casi todo lo que habían servido tomó la carta del merqués y la abrió. Decía sin más preámbulos. Su majestad, el rey Jorge III murió el sábado por la noche. El nuevo monarca requiere mi presencia. Por lo tanto me marcho a Londres y estaré en la mansión Brum que se encuentra en la avenida del parque. Si te sientes lo bastante bien, sugiero que te reúnas conmigo mañana o pasado. Además de que considero que debes estar conmigo cuando anuncie nuestro matrimonio, necesitarás ropa que sólo puedes adquirir en la capital. Si informas al señor Curtis, que está a cargo de la casa, de qué día estarás lista para viajar dispondrá lo necesario para que lo hagas con toda comodidad acompañada por una doncella. Y b. El marqués no había firmado la carta, se había limitado a poner sus iniciales entrelazadas al final de la página. Clara leyó y releyó lo escrito. Le interesó saber que el rey había muerto y supuso que, después de esperar tanto tiempo, el príncipe heredero se sentiría emocionado y encantado de ascender por fin al trono y tener el poder suficiente para hacer lo que quisiera. Si yo fuese rey, aboliría el matrimonio, pensó. Recordó, igual que el marqués, que el nuevo monarca estaba casado con una mujer que le humillaba con su conducta y le había convertido en el hazmerreír de toda Europa. De pronto, a Clara se le ocurrió que tal vez el marqués esperaba que ella se comportara del mismo modo por ser sobrina de su tío. Lo detesto porque es mi marido, un marido a la fuerza, pensó. Pero sin duda papá y mamá desearían que me comportase como una dama, precisamente para distinguirme de tío Lionel. Como la espalda aún le dolía mucho, decidió que sería una tontería viajar a Londres antes de sentirse más fuerte. Si estaba horrorizada y furiosa al saberse casada, entendía que los sentimientos de él también fuesen de violento rechazo. Las numerosas veces que había oído a su tío criticarlo y menospreciarlo, había notado que, en cuestión de carácter, el marqués de Brum era justamente todo lo que el conde no era. Pero se trataba de un hombre, y ella no quería estar casada con ninguno. Lo que más le preocupaba en aquellos momentos era saber cómo podría anularse el matrimonio. Si no era posible debía tratar de huir, por difícil que resultase. Anhelaba la independencia de no pertenecer a ningún hombre, de ser ella misma y nada más. No sería fácil, lo sabía bien y a medida que avanzaba el día se dio cuenta de que el marqués la tenía cuidadosamente vigilada para evitar que escapara de él como había escapado de su tío. Sin duda el merqués era lo bastante perspicaz para comprender que a ella no le interesaba la posición social que había logrado al convertirse en merquesa y que seguía interesada en huir a Francia para reunirse con su amiga o desaparecer del modo que fuese. Así pues, lo había dejado todo dispuesto para impedir que escapara de Brum. Sus guardianes, sin embargo, le dieron explicaciones muy plausibles de aquellas medidas de precaución que se tomaban. Pensé que por la noche podía ofrecérsele algo milady dijo la señora Peele, así que dejé a Janice durmiendo en el vestidor contiguo a su dormitorio. No necesita más que llamar y se encontrará a su lado en un momento. Gracias murmuró Clara aunque se daba cuenta de por qué Janice, una doncella madura, había sido puesta allí. Al tercer día decidió que ya era tiempo de que se reuniera con el merqués en Londres. Cuando bajó, lista para partir, no le sorprendió descubrir que haría el viaje acompañada no sólo por Janice sino también por el señor Curtis. Este viajó en el mismo carruaje que ella y Janice que, vestida exactamente como debía ir una doncella, con su sombrero negro y envuelta en una gruesa capa del mismo color, iba sentada en frente de ellos. La señora Peele se había esmerado buscándole a Clara un traje de viaje elegante. El que encontró era muy favorecedor y se complementaba con un bonito abrigo forrado de Marta Cebellina y un manguito de la misma piel. ¿Quién pudo dejar estas cosas tan bonitas olvidadas aquí? Le preguntó Clara. Pertenecen a la hermana más joven de su señoría, que ahora se encuentra en el extranjero, en un país cálido donde no necesita pieles. Estoy segura de que no le importará que usted las tome prestadas. Más adelante las guardaré con naftalina. No mencionó lo que había sucedido con el uniforme de Eton que Clara llevaba puesto al llegar a Brum, y ella no se atrevió a preguntarle nada. Supuso divertida, que tal vez lo había guardado por si algún niño llegaba a ponérselo en el futuro. El sombrero no era tan elegante como los que Clara había visto en Londres, pero sí bastante bonito y la costurera de la casa le agregó unas cuantas plumas de avestruz para hacerlo más digno de la flamante marquesa de Brum. ¿Cómo supo usted que me había casado con su señoría? Él se lo dijo. Por un momento el ama de llaves pareció desconcertada pero contestó. La señora marquesa habrá advertido ya que en esta casa no sucede nada de lo que el señor Newman y yo no nos enteremos. Supongo que en todas las casas grandes sucede lo mismo comentó Clara con una sonrisa. Por la forma en que la señora Peele había mencionado al mayordomo, estaba segura de que cuanto su tío dijera en el comedor había sido escuchado desde el otro lado de la puerta. No supo hasta que llegó a Londres que el merqués se había puesto furioso cuando, antes de partir para ponerse a las órdenes de su majestad, había abierto los periódicos de la mañana y descubierto que Matlock, siempre decidido a tener la última palabra, había enviado a la prensa el anuncio de su matrimonio. Sin embargo, no tuvo tiempo de expresar su furia antes de partir hacia la mansión Carlton para permanecer de pie en el aire helado del salón junto al monarca, los duques reales y el príncipe Leopoldo, oyendo leer al viejo caballero de armas la fórmula tradicional de ascenso al trono con voz lente y trémula. Al día siguiente, el nuevo rey tenía los pulmones inflamados y se emitió un boletín con la inquietante noticia de que estaba enfermo de gravedad. Ivo fue a la mansión Carlton y se enteró de que su majestad no había podido dormir, tenía el pulso acelerado, dolores en el pecho y gran dificultad para respirar. El miércoles estuvo al borde de la muerte y todos en la casa andaban de puntillas, hablando en murmullos. La princesa de Lieben, que en tales ocasiones siempre tenía algo impertinente que opinar le dijo a Brum. Si muere, las tragedias de Shakespeare palidecerán ante semejante catástrofe. Padre e hijo han sido muchas veces enterrados juntos y al mismo tiempo, pero, ¿dos reyes? Espero que éste mejore. Así lo espero yo también declaró Ivo con sinceridad, preguntándose si en caso de que el rey muriese la reina Carolina intentaría ser aceptada como regente. La idea le horrorizaba de tal modo que cuando volvía hacia la mansión Brum su odio hacia Clara era más intenso que nunca. Y la situación no mejoró cuando le dijeron que ella había llegado. Como la identificaba con su idea de la reina Carolina, casi esperaba que fuese de pecho prominente, rubicunda y de aspecto agresivo. Pero cuando entró en el salón, donde le dijeron que le aguardaba, por un momento le fue difícil reconocerla. Al verlo acercarse, ella se levantó de la silla en que estaba sentada e Ivo advirtió lo pequeña que era. Su cabello rubio y ensortijado parecía reflejar la luz del sol. Sus ojos parecían enormes, más oblicuos que nunca cuando se levantaron hacia él. Y su expresión no era en modo alguno agresiva. Clara hizo una reverencia y él se inclinó en un saludo formal. Y cuando volvió a mirarla, descubrió con verdadera sorpresa que Clara le tenía miedo.